Vámonos con la licenciada Verónica Delgado, nuestra psicóloga que ya está lista y preparada. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante. Hola Ceci, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, justamente Ceci, hoy les quiero platicar de un tema muy importante para poder atender nuestra salud mental, emocional y espiritual, que tanto nos hace falta ahora, Ceci, después de la pandemia, que como ya lo habíamos platicado alguna vez, se dispararon las enfermedades de salud mental ahora con el confinamiento. Entonces, el día de hoy, Ceci, les vengo a hablar de la medicina y terapias complementarias o terapias alternativas, que básicamente las terapias alternativas y complementarias tienen que ver con un sistema médico muy complejo que reúne muchísimas disciplinas, muchísimos saberes de diferentes culturas, principalmente de medicina tradicional de diferente cultura, como lo es, por ejemplo, la medicina tradicional china, la medicina tradicional mexicana, la oriental, en sus diversas formas. Y esta medicina alternativa y complementaria, ¿qué nos invita? Hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas ya muy avanzadas, donde realmente la medicina convencional o los métodos o los tratamientos ya no les están ayudando por razones diversas, y entonces pueden recurrir a este tipo de medicina alternativa o tratamientos alternativos o complementarios. ¿Cuáles son estos tratamientos? Bueno, pues a muchas personas les recomiendan la meditación, que es un medio muy, muy benéfico para nuestra salud mental, porque nos enseñan a regular nuestras emociones, a autorregular nuestras emociones a través de la respiración, a través de un pensamiento contemplativo, a través de la aceptación y la compasión de los procesos que estamos llevando. Desafortunadamente, muchas veces, cuando nos diagnostican de alguna enfermedad crónica degenerativa grave, sobre todo si están en estados terminales, pues la emoción, nuestro estado de ánimo se altera, y realmente no tenemos oportunidad de poder procesarlo de manera correcta, y eso hace que nuestra enfermedad se sienta mucho más aguda, se sienta mucho más con los malestares que se empiezan a agudizar. Entonces, estas terapias pues ayudan a conformar, a complementar muy bien esta atención para nuestra salud. La meditación es una de ellas. El yoga, por supuesto, que también es un tratamiento muy, muy importante que les recomiendo a todas las personas, porque nos ayuda no solamente a descontracturar nuestro cuerpo, a tener más flexibilidad y tener mucho más salud física, sino que además también nos ayuda muchísimo a nuestro estado emocional. Hay otras que son medicinas naturales, que son plantas medicinales, que también estas las recomiendo mucho a todas las personas que a lo mejor ya están en proceso de desintoxicar de ciertos fármacos. Muchas veces los fármacos suelen ser muy fuertes, muy agresivos o invasivos a nuestro organismo. No a todas las personas nos caen bien los medicamentos. Entonces, recurrir a medicinas naturales, recurrir a estos métodos, pues nos ayudan muchísimo a poder entender mucho más nuestra relación con nuestro malestar, nuestra enfermedad. Como les decía, muchas de estas técnicas prácticas se recuperan, se rescatan saberes tradicionales que son muy importantes. Por ejemplo, en la cosmovisión mexicana tenemos una diversidad y una cultura riquísima de esta medicina natural, de plantas sagradas, de plantas de poder o de plantas medicinales. Somos el segundo país en el mundo, no sé si esto lo sabían, pero me gusta mucho platicarlo. Somos el segundo país en el mundo con mayor diversidad de plantas medicinales. Entonces, imaginémonos también tener esta alternativa. Los invito a que podamos ser flexibles y que puedan entender que también la medicina natural nos ayuda a tener una relación distinta con nuestro padecimiento y nuestro malestar. Recientemente ha habido avances significativos en la ciencia de las autoridades científicas más importantes en el mundo, como es la Universidad de Berkeley, como es Stanford, o como es las universidades más prestigiadas de psiquiatría, donde recomiendan la medicina canábica como un medio y una forma muy, muy adecuada para poder complementar estos tratamientos ya convencionales que llevan ustedes. Esta medicina canábica es muy importante que lo sepan, que ustedes puedan entenderlo, porque viene de la planta del cannabis y tiene múltiples beneficios para la salud, no solamente la salud física, porque te ayuda muchísimo, por ejemplo, con las personas que tienen dolor crónico, con las personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, como lo son la fibromialgia, el Parkinson, las demencias, el Alzheimer, o personas que tienen cáncer ya muy avanzado. Bueno, pues esta medicina canábica te ayuda a desinflamar, es un potente desinflamatorio, es un potente antiinflamatorio, te ayuda a descontracturar tu cuerpo, porque es un potente relajante muscular, también te ayuda al dolor, como les decía, desde unas migrañas, que muchas personas lo padecen ahora con el estrés y la ansiedad. Como les decía, cuando nos diagnostican una enfermedad o cuando estamos pasando por un proceso importante de nuestra vida, nuestros niveles de estrés y nuestros niveles de ansiedad se disparan, y eso hace que nuestro organismo empiece a debilitar, que por lo tanto nuestro cuerpo empiece a tener estas características de dolor. Entonces la medicina canábica te ayuda muchísimo a complementar tus tratamientos o incluso a que te invite a un proceso de autoconocimiento en el vínculo que tienes en sobrellevar esta enfermedad, ¿no? La recomendación de esta planta que les hago el día de hoy, que es la cannabis, es 100% natural, no causa ningún tipo de adicción, hay mucha desinformación al respecto, sin embargo, países ya desarrollados como Europa, Estados Unidos y algunos de Sudamérica, México también ya está en investigaciones serias respecto a esta alternativa real, tangible, para todas las personas. Así es que bueno, pues les dejo esta información, ojalá puedan profundizar un poco más. Estoy a sus órdenes para personas que tengan cualquier duda, cualquier comentario, justamente especializándome ya en medicina canábica para poder atender a todas las personas que lo necesiten y sobre todo que considerenlo como una opción verdaderamente, es así, viable y complementaria. Tú sabes que hay muchas personas que cuando están enfermas ya pierden la esperanza, pierden la esperanza y piensan que ya ningún tratamiento les va a ayudar. Entonces los invito a que puedan conocer de estas terapias alternativas para que los ayuden en su crecimiento, no solamente físico, emocional, sino también espiritual. Correcto, doctora. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Nos vemos para la próxima. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Felicidades. Gracias.